¿Por qué la tauromaquia es una actividad minoritaria en la sociedad mexicana? ¿Por qué entonces genera tal animadversión de grupos radicales de animalistas? Fundaciones extranjeras dedican recursos millonarios para financiar a activistas y otorgar dádivas a políticos que consiguen prohibiciones. El ataque no es contra la tauromaquia, o mejor dicho, el ataque no es sólo contra la tauromaquia. Lo que los animalistas intentan es acabar con una visión antropocéntrica del mundo. Es decir, estos grupos combaten la idea de que el ser humano está en el centro. El ataque real es contra las religiones monoteístas y contra los valores judio-cristianos. Ven en la tauromaquia un enemigo fácil de vencer y así encontrar simpatías en una sociedad urbanita y fácil de manipular. Destruir las corridas de toros es sólo un paso en el intento animalista de acabar con una visión cristiana de la vida. Para profundizar, te invito a leer Radicalismo y Tauromaquia de Vente en Amazon.